Gracias, buenas tardes. Así es, tristeza y dolor es lo único que se respira hoy en día en casa de la familia Cuadra, después de haber perdido a una joven familiar en un trágico accidente vehicular este fin de semana. Una celebración de cumpleaños terminó así, con un vehículo estampado en la autopista 110, dos jóvenes muertas y tres más heridas. Entre ellas, Ana Cuadra, una joven recién graduada y madre de dos niños. Los familiares son bien cercanos y pues, era una buena muchacha, tenía creo que dos hijos, un niño y una niña, era joven, nomás tenía 23 años. Ana Cuadra y Blanca Belmán Almanza fueron las dos víctimas mortales. La conductora, quien era la única que traía el cinturón de seguridad puesto, fue arrestada bajo sospecha de manejar borracha. Todos aquí estamos en buen sentido, siempre hemos sido una comunidad bien familiar, los platicamos unos a otros y para ver a ella triste. Los familiares de Ana prefirieron no hacer comentarios en cámara. No, no, yo entiendo todo eso, pero ellos quieren también su privacy. Aunque la madre de Cuadra me dijo por teléfono que esperan que los jóvenes hagan conciencia tras esta tragedia y no permitan que sus amigos manejen tomados. Ana tenía muchos sueños por cumplir y estaba trabajando para mantener a sus hijos. Tenía siempre así como ropa de si trabajaba en una oficina de conductores o algo así. El accidente ocurrió cerca de la altura de la avenida 52, justo cuando se encontraban a pocas millas de la casa donde vivía e iban a dejar a Ana y donde sus familiares se quedaron esperándola. De ser comprobado de que la conductora manejaba bajo la influencia del alcohol, ella posiblemente enfrentará cargos de homicidio por la muerte de dos de sus mejores amigas. Esto es todo mi informe desde la ciudad de Eagle Rock. Yo soy Hilda Gutiérrez, ahora regreso con ustedes al estudio.